El cáncer no es sinónimo de muerte si se detecta a tiempo. Josué Aragón, de 11 años de edad, originario de Bruffi, lo sabe. Tras un largo proceso, se recupera de leucemia y con ansias desea regresar a clases. Se le estaban poniendo unas pelotitas en todo el cuello, la cara, así. Moretones azules, se le estaban poniendo en la piel. Me siento bien. ¿Y querés ir a clases? Sí. ¿Y en qué grado estás? Tercero. Josué forma parte de los 1.870 niños y niñas que en 26 años se han recuperado de cáncer gracias al apoyo de la Comisión Nicaragüense de Ayuda al Niño con Cáncer Conanca. La razón de ser de Conanca, la única razón de ser y la fundación por qué se hizo Conanca es para apoyar al Hospital Manduel de Jesús Rivera La Bascota para que nuestros niños, nuestras niñas de Nicaragua puedan lograr salvarse. Hasta septiembre de este año se han diagnosticado 80 leucemias. La leucemia es el cáncer más frecuente en los niños y es el más costoso. Es donde se usa la quimioterapia más intensa. Cada año Conanca organiza un teleablatón nacional, logrando recaudar en 2017 15 millones y medio de Córdobas, un dinero que se invierte en el tratamiento oncológico, transporte y otros requerimientos de las niñas y niños diagnosticados con cáncer. Les informó Arnulfo Peralta.